Nosotros obtuvimos cerca del 43%, 28% cambiemos y 20% Unión Ciudadana. Lo que nos corresponde son 5 concejales que los que teníamos que renovar, 3 concejales cambiemos y 2 concejales Unión Ciudadana. Y lo otro que para también poner un círculo de interrogación, nosotros siempre en San Fernando, se caracteriza San Fernando por tener una militancia muy activa de todos los partidos políticos. El vecino nos recibió en general bien, lo que nos faltaba por ahí era este cara a cara con el vecino, porque nosotros gestionamos mucho, estamos muchas horas de gestión, lo que se ve de la transformación en la calle son muchas horas de trabajo, entonces nos faltaba este diálogo más cercano, más cerca del vecino, con lo cual pudimos explicarle al vecino los proyectos que tenemos para adelante, por qué como dijo el Intendente se hicieron cosas y por qué no otras, escuchar al vecino lo que necesitaba, en general el vecino nos transmitió que necesitaba trabajo, es importantísimo que el Gobierno Nacional genere puestos de trabajo y también charlar con el vecino y el problema de las tarifas muy altas fue otro tema. Nos encontramos con vecinos que directamente no tenían luz, chicos chiquitos que no podían tener las mamás la leche en la heladera, o sea nos encontramos con una problemática por la cual va a haber que trabajar mucho, porque los argentinos son todos importantes si hay que, primero el Estado tiene que ir por los que más lo necesitan, porque están en el límite y no podemos dejar que se nos caigan. Podemos sacar muchísimos proyectos que la oposición los votó en contra, hoy San Fernando mejoró su calidad de vida tanto en obras como en servicios, gracias a haber tenido mayoría en el Consejo, así que estos dos años tenemos para hacer mucho más, creo que van a ser los mejores dos años de gestión, porque tenemos muchos proyectos y tenemos el acompañamiento del vecino.